Andan grasnando los buites Ruta de la Julia 15, derechito a Mexicali A veces baja en Tijuana, o aterriza en Ciudad Juárez Es territorio privado, de Ojinaga hasta Nogales Que me toquen el degüello, para empezar el fandango Dicen que me andan buscando, no sé por qué no han llegado Solo a Dios le rindo cuentas, por lo demás no hay cuidado A cuarenta mil de altura, el viento me da problemas Miro las nubes pa' abajo, y arribita las estrellas El alma se siente libre, por algo las aves vuelan Sus turbinas le abren brecha, por los caminos del aire Las empresas imposibles, solo las logran los grandes De un talismán infalible, la bendición de una madre Que me toquen el degüello, para empezar el fandango Dicen que me andan buscando, no sé por qué no han llegado Solo a Dios le rindo cuentas, por lo demás no hay cuidado